Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video y voy a hacerles un room tour. El room tour que acabo de comprar mi casa aquí en Blue Haven, así que vente. Vamos a entrar, miren, esta es la entrada, fíjense, fíjense, mi casa es la número 15, chicos, aquí en Blue Haven, ¿ok? Ok, miren, esta es la entrada, vean que tengo aquí como un puentecito, miren, y aquí tengo como un jardincito muy hermoso, ok. Ahora sí vamos a la entrada, aquí tengo una sillita, chicos, por si quieren venir, se quieren sentar, si ven que no les abro, aquí se pueden sentar, ok. Ok, entonces vamos a entrar, es muy importante poner protección, así que vamos a poner a cerrar, listo, ok. Ok, ok, al empezar mi room tour, adentrar, pues, aquí tengo unos libros, por si tienes ganas de leer, pues aquí puedes agarrar un libro y ponerte a leer, ok. Y de este lado está mi sala, miren, está súper chiquita, pero es muy acogedora, de verdad que me encanta, amo mi casita. Ok, mira, aquí acostadita, porque estoy muy cansada de grabar tantos videos. Ok, ¿quieren que prendamos la tele? Las podemos prender, miren, Brookhaven TV, vamos a ver qué hay en Brookhaven TV. ¡Wow! Hay unos perritos. Aquí, acostadita viendo la tele, vamos a ver qué más hay. ¡No! Esta novela me encanta, chicos. ¡No! Miren, esto está súper genial, porque es para hacer ejercicio. Cuando yo en las mañanas llego de escuela, hago ejercicio. Esta novela está súper genial, ¿la han visto, chicos? Bueno, hay que continuar, ¿ok? Bueno, esta es la sala, como ya les dije, ¿ok? Y de este lado tengo mi cocina, miren, está súper hermosa, ¿no creen? Mi casa está súper pequeña, pero tengo todo lo esencial para poder vivir. ¡Ay, amigos! Aquí yo dibujo. Aquí este es mi lugar para pintar, chicos, miren. También, porque a mí me gusta mucho pintar. ¿Quieren que les haga un dibujo? Miren. Les voy a pintar de mi corazón rojo. Se ve muy kawaii. ¡Ay, no se crean! Está muy feo. Dejen, hago otro corazón. Miren, qué hermoso. ¿Y qué más le podemos hacer? Vamos a hacerle una carita feliz adentro del corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo les gustó? ¿Les gustó? ¿Cómo les gustó, Maddie? ¿Les gustó, chicos? Bueno, esta es mi cocina. Como ya les dije, es muy pequeña. Miren, aquí es muy importante lavarse las manos siempre cuando vayas a cocinar algo, porque hay que tener las manos, pues, limpias, ¿ok? Así que vamos a lavando las manos. Les voy a cocinar algo. Bueno, déjenme ver si tengo comida. No me acuerdo si tengo comida. Entonces, a ver, este es mi refri. Está muy bonito, la verdad. Miren nomás qué hermoso está. O sea, se me antoja comer una rebanadita de pizza. Mmm, está delicioso. Mmm, qué sabroso. Ok. Bueno, este, ya les dije, es la cocina. Ok. Como yo vivo aquí sola, pues, en realidad no ocupo mucho. Por aquí tenemos el baño. Miren, está hermoso. Tengo una tina súper padre. Me encanta. Me encanta también este. Miren, aquí tengo mi baño. Ay, me salí. Aquí tengo mi tacita del baño para hacer del baño. Claro que sí. Vamos a la parte de arriba. Yo sé que ustedes quieren ver la parte de arriba. Ok. Este parece más como una casita de árbol. Subimos las escaleras. Ay, amigos, me equivoqué. Es este lado de las escaleras, chicos. Ok, vamos para hacia arriba. Está bien padre mi casa. Me encanta. Miren. Y tengo dos camas. Este es para cuando tengo una visita, pues, le doy una parte. Bueno, en realidad les doy esta parte. Ok. Mi cama está del otro lado. Y mira, aquí está muy cómodo. Aquí pueden poner ustedes, si vienen a mi casa, pueden poner sus cositas. Ok. Y por este lado, pues, es mi cama. Ok. Aquí tengo mi caja secreta del dinero. Pero, pero, no les voy a decir cuánto dinero tengo porque tengo muchísimo. Soy millonaria. No se los había dicho. No es cierto. Es mentira. Ok. Y aquí tengo mi ropita. Muy bonita. Claro que sí. Y mi camita. Sí. Vamos a acostarnos a dormir porque ya tengo sueñito, chicos. Me ha gustado mucho que estén aquí en mi casa. De verdad que cuando ustedes quieran, yo puedo invitarlos. Son bienvenidos. Claro que sí. Bueno. Ay, se me olvidó apagar la luz, chicos. Ay, miren qué bonita. Tengo aquí una chimenea. No la había prendido en muchísimo tiempo. Acá está el apagador. Ok. Ahora sí, a dormir, chicos. Bueno, chicos. Me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este room tour. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Adiós.